¡Me alegro de volver a verte en Radiador Springs! ¡Nos vemos en el Café de Flo! ¡Tengo mucho que contarte! ¡Hombre, aquí estáis! ¡Bienvenidos a casa, amigos! ¡Ah, también me alegro de veros, amigos! ¿Os acordáis de mi guapa novia Holly, verdad? ¡Ha venido a verme hoy! ¡Encantada! ¡Oh, me gustaría quedarme, pero debo reunirme con Flo en la granja para irnos de picnic! ¡No quiero que me ande esperando! ¡Louis, he estado trabajando en una nueva pista de carreras para nuestra chita! ¡Pero necesito que me ayudes para mantener los plazos previstos! ¡Aquí hay una brújula GPS! ¡Te servirá de guía! ¡Sigue la flecha! ¡Y sabrás a dónde tienes que ir! Si quieres, puedes tener más de una misión abierta a la vez. El diario de misiones te ayudará a llevar... Desde aquí puedes acceder al diario de misiones y a la tienda de juguetes. Abre el diario de misiones y a la tienda de juguetes. Aquí puedes ver todas las misiones que has aceptado y activar una misión concreta. Elige una misión para activar. Cuando hayas activado una misión, la brújula te guiará. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Acércate a Luigi para personalizar los neumáticos de los coches. ¡Gracias! 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 ¿Ves? Así está MOL, no me llores. ¡Eh! ¡Cuidadito! Espera, ¿me estás diciendo que esto es radiador sprint? ¡Eh! ¿Qué te pongo cielo? ¿Y si empezamos por unas pinzas de arranque? Voy a necesitar una buena descarga por... Pues si no vas a pedir nada, te sugiero que te marches con viento fresco. Ah, es igual. Me largo. No cierras los papeles del coche. ¿Qué? ¿Lo puedes ir a ver lo que quiere, Chick? ¿Para que deje de molestar a mis clientes? He estado pensando, cielo. Y lo que necesito es algo muy llamativo para traer a los clientes al café. ¿Qué te parece si vas y pegas un buen salto frente a mi señal? Seguro que eso captará su atención. Los botones de construcción activan las características del edificio. Parece que eso ha servido. ¡Gracias, cielo! ¡Ey, pringao! ¡He hecho una carrera hasta el granero! Salta y lanza el coche que remolcas para cubrir mayor distancia. ¡Gracias! 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 ¡Me alegro de verte! Aunque es mucho mejor verme a mí. ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Echamos una amigable carrerita por la ciudad? Pensándolo bien. Mejor practica una vuelta primero. No quiero que te hagas daño en exceso. No quiero que te hagas. No quiero que te hagas. No quiero que te hagas. Mejora tu turbo y corre por la ciudad. No quiero que te hagas. No quiero que te hagas. Salta y lanza el coche que remolcas para cubrir mayor distancia. No quiero que te hagas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! Voy a darte algunos consejos útiles antes de que pruebes la nueva pista de carreras. Primo, debes aprender a derrapar. Es lo que facere ahora todos los coches de carreras famosos. Además, con el nuevo combustible de Fillmore, aumentarás la potencia del turbo cada vez que lo hagas. ¡Venga, vamos a practicar! ¡Rayo, amigo mío! ¡Sólo apóyate en la curva y derraparás! ¡Fácil, eh, no! ¡Perfecto! ¡Y ahora ya puedes correr en la pista nueva! ¡Ve a calentar los neumatichis! ¡Ve a calentar los neumatichis! ¡Podríamos decirle que vuelva a trabajar! ¡Suscríbete! ¡Oh, menuda catástrofe! ¡Oh, debes ayudar a Luigi! Tenía una sorpresa para la chita, pero se me ha estropeado. Se han caído todos los suministros del helicóptero. ¡Has encontrado mis cajas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para pasar de un buen y pacífico momento con combustibles orgánicos, ponga sofás Fillmore en tu ciudad! ¡Deberías ver el circuito que ha construido Luigi para nuestra chita! ¡Es magnífico! ¡Sigue los globos que Guido ha soltado de camino hacia la pista y prepárate para no dar crédito a tus ojos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Perfecto! ¡Y a la hora ya puedes correr en la pista nueva! ¡Ve a calentar los neumaticis! ¡Oh! ¡Y si te estrellas contra los contenedores que Guido se ha olvidado de quitar... ¡No pasa niente! ¡Ve a calentar los bullallas para abrirse a la hora yaсылada! ¡ mejor el video receives la comida! ¡Unis! ¡Ve a calentar los neumaticis! ¡Mas equipos y a cursed! ¡V Госuridad! ¡Ve a calentar! ¡Ve a calentar! ¡Argan! ¡No pasa nada! ¡Ve a calentar! ¡Duv a calentar! ¡Francesto vuelve a ganar! ¡Otra vez! Y una vez más. ¡Francesto vuelve a ganar! ¡Francesto vuelve a ganar! ¡Francesto vuelve a ganar! ¡Francesto vuelve a ganar! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres un lugar para que aparquen tus turistas? Con el motel El Cono Comodín, tus invitados no volverán a vagar por la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guido ha puesto globos! ¡Sí, pero los ha puesto en mal sitio! ¡Per favor! ¡Ayúdalo y explotarlos! ¡Gracias! ¡Fancesco es fabuloso! ¡Es la maldición de Francesco! ¡No! 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 We're all right! Me parte el corazón. Todo el mundo dice... ¡Louis y la pista está bien! ¡Bene! ¡Bene no es fantástica! ¡Bene no es la número uno! ¡Vene! ¡Vene! ¡No es miente! Para sanar mi corazón, debo... Debo darles algo nuevo. ¡Sí! Un acontecimiento nunca visto. Va a ser... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una carrera marcha atrás! ¿Me ayudarás? ¡Ah! ¡Vene! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, Francesco no tiene tiempo para autógrafos! Vale, quizá uno o dos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Wooow! Madre mía. ¡Wooow! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! Con esto se te va a disparar la aguja del turbo, ya verás ¿Por qué no sales a la carretera en las nuevas? Y ahora les presento el coche que le quita el aliento a Luigi cuando ve girar sus ruedas ¡Carla Peloso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noticias, un famoso coche de acrobacias dice que quiere usar nuestro parque de acrobacias ¡Genial, eh! Por eso he pensado que podrías hacer unas cuantas acrobacias por la ciudad para llamar su atención Pero tendrías que hacerlo bien ¿Te prestas? Si ejecutas un combo de trucos ganarás más puntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cruz, saca! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Esto es lo más emocionante que ha pasado por aquí en semanas! ¡Y mi Ramón se lo ha perdido! ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¡No! 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 ¡Mum! ¡María! ¿Sabes qué te digo, cielo? Me estoy recalentando. Esos bólidos están asustando a mis clientes. Alguien debería atraparlos y encerrarlos en la cochera de mate. ¡Suscríbete al canal! Todo lo necesario para llevar la ley y el orden a Radiador Sprint está en la cabaña de suministros de Sargent, que está disponible en la tienda de juguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!